KTM AMT, automático, manual, transmisión. Aquí primero te pone que no es lo mismo que el cambio automático del coche de tu abuelo. Bueno, esto es un aquí, pues te hace aquí como un civil, pero vamos a lo que vamos y a qué consiste esto. A ver, vamos a leer lo que pone porque yo he estado leyendo dos o tres veces y no sé si termino de encontrar bien lo que dice. El sistema AMT es sinónimo de posibilidad de elección, ya que permite a los pilotos elegir entre modo manual, sin embrague, o sea, entiendo que es la palanca, tú puedes cambiar con la palanca sin embrague o el cambio de toda la vida automático, que supongo que se refirá a lo que no es un cambio como el coche viejo de tu padre, que es el cambio manual, tipo scooter, gas y freno. Lo que aquí yo entiendo es que dependiendo del modo del cambio seleccionado, el cambio de marcha siguiente, que toca, se produce automáticamente o manualmente, con la palanca de cambio o mediante unas levas. Entiendo que puede, me imagino que eso será, el del pie serán impulsos, no sé si irá al eje de transmisión, que puede ser que sí, pero si está todo gestionado electrónicamente, yo creo que es más una palanca que funciona como impulsos, de reducir o cambiar, como ha hecho toda la vida la palanca de cambio en el eje de transmisión. Y entiendo que también se puede hacer mediante levas, o sea, que creo que tiene las dos opciones. Este es mi entender con lo que pone aquí. Es que me he leído esto tres o cuatro veces y yo o soy cortico o no me termino de entender esto. Es automático, pero no como tú lo conoces. Vamos a ver qué pone. Aquí nos dice, que resumidas cuentas, que el cambio automático hace arrancar, detenerse y pilotar. En general, sea tan fácil como girar el acelerador, como un scooter. Sin necesidad de una maneta de embrague tradicional. O sea, que el embrague fuera. Tenemos la palanca de cambio, más las levas y el modo automático de tipo scooter y el embrague lo hemos perdido. Que luego al final del vídeo, yo creo que aquí, mal. Y más siendo KTM una moto que está muy vinculada con lo marrón. Una vez engranada, luego pone aquí, una vez engranada, la primera marcha, un embrague centrífugo se acopla al abrir el acelerador. Lo que permite arranques suaves y sin peligro de que se cale el motor. Aquí pone un embrague centrífugo que se acopla al abrir el acelerador. Que queda muy pro, queda muy bien, pero que esto lo viene haciendo ya Honda desde que sacó su modelo el más vendido del mundo. Y la moto más vendida del mundo lleva desde su nacimiento embrague centrífugo. Lo que ahora ha sacado KTM que parece que sea la panacea. Y es la Honda Super Cup. O la Honda Cup, antiguamente 50 o 90 centímetros cúbicos. Es una moto que tiene el embrague centrífugo y tiene marchas. O sea, como KTM. Solo que esta con la palanca. Aquí no hay más electrónica que la que hay. Mirad. Aquí lo pone bien claro. Embrague multidisco en baño de aceite y embrague centrífugo automático. Cuatro velocidades. No tiene ningún tipo de embrague esta moto. Ni nunca lo tuvo. Y es tecnología, vamos, que la Honda Super Cup está avanzado a todo el mundo. O sea, es una moto ultra avanzada. Venga, a vueltas con KTM. Aquí lo que nos viene a decir es que el cambio de marcha, que se controla por la unidad de control y la EQ, que viene a ser como un Q-Shifter. Ni más ni menos. Igual de preciso, igual de rápido, igual de suave. Que digo yo una cosa, que para eso está el Q-Shifter. Y no hay que meter todo esto. Pero vamos a seguir. Y el cambio automático, mete la P, que otras motos creo que no lo tienen. O por lo menos yo no se lo he visto. Y esto mira, incluso para calentar la moto, si quieres hacer también un poco el borrico, el Q-Shifter es acelerar así en plan bestia. No sé si tendrá un limitador de revoluciones. Pero bueno, la P, la N, o sea que tiene dos estados. La P, la N, la 1. Lo bueno que tiene la P es que por mucho que acelere o alguien te quiera hacer la broma, la moto no va a salir despedida. Entonces, aunque lo pongas automático, si lo tienes en la P, aunque tú aceleres, es lo que yo entiendo. La moto no va a salir dando coces. Mira, esto me gusta. O sea, muchas veces vosotros lo habréis hecho igual que yo, que en una subida o en una bajada, de meter la marcha para que no avance la moto y no acabe sacando el caballete mismo, el mismo peso de la moto, el caballete, más en las bajadas que quizá no en la subida y la moto se acabe cayendo. Y muchas veces dejas una marcha en granada. Pues esto lo que hace es que como el embrague de un trífugo siempre está abierto, no puede meter una marcha. Lo que hace es que, por lo tanto, en la caja de cambio se ha implementado un trinquete de parada mecánico. Pues está bien. Así es como si te hubieran metido una marcha. Esto es lo que concierne al modo automático. Y ahora vamos a ir al modo manual. Modo manual, cuando quieras un control manual total, el modo manual te permite cambiar de marcha con una palanca de cambio de pie tradicional. Esto es a lo que yo me refería, ¿no? O con unas levas de cambio. Venga, aquí ya vamos aclarando cosas. Tienes el pie o tienes la Playstation. Tienes los manditos. Ahora, cuando se utiliza la palanca de cambio de pie tradicional, situada en el lado izquierdo del motor, la palanca activa un sensor, vale, o sea, que entiendo que no va al eje de transmisión, creo, ¿eh? Activa un sensor que envía una señal al sistema electrónico para que cambie de marcha como un quick shifter. Entiendo, esta es la parte que yo no entendía. Yo entiendo que la palanca de cambio es un impulso, que es subir o bajar marchas, pero que en ningún, entonces, claro, de este modo lo que es el cambio de marchas será como MotoGP. Que para abajo todo cambia, o para arriba todo cambia, o para abajo todo reduce, creo que todo va para un sitio. No es como ahora, que es primera para abajo, la demás para arriba, y así al revés. Entonces, introduciendo la siguiente marcha seleccionada hacia arriba o hacia abajo en las relaciones. Los pilotos también pueden subir o bajar de marcha utilizando las levas de cambio situadas en el puño izquierdo. Tienen las dos variantes. Pero que las dos son electrónicas, tanto las levas como la palanca que tienes en el pie. Que se agradece que esté en el pie, ¿eh? El pie, como estamos muy educados con el tema del pie, ya vas a saber en todo momento lo que estás metiendo, si estás subiendo marcha o bajando marcha. Que yo lo del pie, en otras motos, por ejemplo, no lo hubiera quitado, ¿vale? Los dispositivos de la palanca de cambio de pie pueden cambiarse de normal a inversa. Eso también, como es electrónico, me imagino por el tema del circuito. Para poder meter marchas inclinado, entiendo. O porque tú quieras llevar la moto al revés. De una relación que en vez de subir, se va a bajar y en vez de bajar, se va a subir. También existe la opción de activar el cambio con limitador de altas revoluciones. Esto no sé qué es. Que permita a la moto cambiar de marcha cuando el piloto circula a altas revoluciones. O sea, cuando tú vas muy pasado, que él solo te cambie, entiendo. Esta función se puede activar o desactivar en modo manual. Ah, vale. Que en modo manual siempre prevalece sobre el automático. Que eso está bien. Que tú siempre tengas la opción de que lo que tú digas sea la preferencia que tú prefieres en ese momento. Vean, en otra vez. También existe la opción de activar el cambio con limitador de altas revoluciones. Que permita a la moto cambiar de marcha cuando el piloto circula a altas revoluciones. Vale. Yo me imagino, a lo mejor si no quieres que llegue a la zona roja. Si la zona roja está a 11.500 vueltas, pues lo pones a 11 para no cortar. Y que a 11 te haga papap y te cambie. Porque si cambia como Q-Sister que parece el DSG de Volkswagen, pues será papapap. Que a mí me encanta. A mí los cambios automáticos. Cuando cambio los cambios por ahí de los Q-Sister de las motos, es una locura. El paraloguido es precioso. Modo auto. Bueno, pensaba que lo de arriba era el auto, pero parece que era una introducción. Ahora modo auto. Vale. Bueno, sí, este es modo automático, automático. O sea, tipo scooter. Madre mía lo que analiza el modo automático. Mira, la ejecución automatizada del cambio se basa en distintos parámetros del vehículo. Como la marcha en granada real, el régimen... ¿Hay marcha en granada irreal? Marcha en granada real, no sé si esto es por la traducción. El régimen del motor, el par motor, el ángulo de inclinación, la aceleración, la velocidad del vehículo, el ángulo de cabeceo y, por supuesto, las aportaciones del piloto. No me extraña que estas motos valgan luego lo que valen. Es que luego es que han subido los precios de la moto. Pero si esto tiene más tecnología que la NASA, macho. Que la NASA. Yo, otra cosa que veo aquí en la imagen, que KTM, en principio, el motor. Yo aquí lo que veo es lo que había. Y la aportación mecánica a todo esto es un embrague centrífugo, como podría ser el que utilizaba la Honda. Que no, esto no es ni mejor ni peor. Simplemente que la han incorporado ellos y Honda hace tiempo que lo lleva. Pero no sé por qué Honda, por ejemplo, teniendo hoy día... Mi pregunta es, ¿Honda por qué no la ha metido en la CB650R y en la CB650R? Cuando ya sabe que la SuperCab funciona. Pero sin embargo, KTM, el sistema que tiene esta moto, que es la Honda SuperCab, que es de embrague centrífugo, Honda no lo implementa en las motos grandes y KTM sí. Lo va a implementar en su cambio automático, que entienden por cambio automático, KTM. Que yo, las dos únicas partes que veo aquí diferentes, indiscutiblemente, de toda la electrónica que pueda llevar y el cambio y todas las EQs y todo lo que gestione todo esto, que mecánicamente aquí lo único que lleva es embrague centrífugo, como más, como aporte más. Y esto de aquí, creo que es esta parte de aquí, que lo que hace es el modo P de parking, de que parezca que tienes una marcha en granada para poder clavar la moto en una subida o en una bajada o en una subida, para que la moto no se pueda caer. Creo que toda la moto es igual, simplemente con el cambio de embrague centrífugo y esta pieza de aquí. Y esto parece ser que son los tres mapas, que son confort, que está en esa picadero, es confort, es que no sea ruteo, street, de calle, o sea, de ciudad, me imagino que te dé alguna configuración para que no cabece mucho ni sea bastante molesto llevar el vehículo, y el sport, pues para ir a por nota, ¿no? Para ir a sacudir a tu colega. Estas son cosas importantes que también lo tienen otras motos. Por ejemplo, yo la Honda, con el cambio de CT y con el mando de tipo Playstation, pues se funciona igual. O sea, el mando siempre prevalece al automático. En el momento que tú cambias o tú le das una orden, hay un momento que solo obedece lo que tú dices en la pin izquierda, que aquí leyendo esto, pues creo que es lo mismo. Durante el uso del modo de cambio automático, es posible introducir o anular el cambio manual. Lo puedes meter o quitar. Y la forma más sencilla de cambiar de marcha es mediante las levas, en vez del pie, por lo del mandito, por los deditos, hace el cambio hacia arriba o hacia abajo. Situadas en interruptor izquierdo, que para esto daría igual configurar la palanca o no, si vas a un circuito, porque tendrías los mandos a la izquierda, que al final es súper cómodo, ¿no? En este caso, el modo totalmente automatizado se suprime durante 4 segundos y después vuelve a modo automatizado activo. O sea, si tú en ese momento, tú crees que a lo mejor falta subir una marcha porque va muy revolucionada o quieres bajar otra marcha más porque necesitas más potencia del motor, en ese momento, ¡pam!, pulsas, aceleras y me imagino que ya enseguida hará otra vez el cambio a modo automático. Porque tú no has querido cambiar el modo automático. Si en un momento dado, esto seguramente me va a decir lo que yo quiero escuchar, si en un momento dado el piloto necesita más aceleración y abre el acelerador bruscamente, vamos, el ¡pam!, a saco-paco, el sistema activa una función de kickdown y cambia a una marcha inferior. O sea, si tú quieres reducir una marcha, solo tienes que abrir a tope o fuertemente, bruscamente, como dice aquí, y automáticamente hace la moto ¡pam!, bajo una marcha y empieza la fiesta. Está muy bien eso, ¿eh? Eso está bien. Porque si estás acelerando bruscamente, seguramente si llevas una marcha muy relajada, está claro que no es la ideal para adelantar, ¿por qué no? Esto es importante para adelantar o cuando la carretera pide un poco más de gas, aunque pides aseo. Esto también es bastante predictivo, que si tú aceleras fuerte y que bajes una, porque quieres adelantar, y cuando sueltas de golpe el acelerador es porque quieres aminorar la marcha. Y si quieres tener un rango alto de revoluciones, pues está muy bien lo que dice aquí, porque dice que el piloto también puede reducir una marcha cerrando rápidamente el acelerador. O sea, no sería progresivamente, que sería una conducción normal, estándar, que si tú vas un poco y de repente hace ¡pum!, y cierra rápido el acelerador, pues automáticamente entiende que pasa algo y hace ¡pam!, y baja una marcha. Esto está muy bien, ¿eh? Eso facilita los adelantamientos al seleccionar de forma preventiva la marcha correcta. Esto está muy bien pensado también. Y aquí también le han dado al coco los de KTM, ¿eh? Muy bien. Esto habrá que probar, ¿eh? Ahora cuando me ponga bueno y pueda conducir motos, aparte de ir a trabajar. Hay que probar todo esto automático porque si no me voy a quedar fuera del segmento. O sea, ahora todo va a pasar por ahí. Cuando el ACC, ¿qué es el ACC? Me imagino que hacia la bien, si es que lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar porque ACC, control de cruceo adaptativo. No me he pegado el pegote porque no lo sabía, ¿no? Cuando el control del cruceo adaptativo, vamos, lo que te mantiene la distancia con el vehículo de adelante, el sistema desacelera hasta detenerse cuando el coche de delante se detiene. Si la parada es inferior a 3 segundos, el sistema acelera automáticamente. No te preocupes. A mí estas cosas no me tengo nada de gustar, ¿eh? Porque te puede dar un sobresalto e incluso, no sé. Yo a estas cosas no sé si esto lo hubiera activado, ¿eh? Cuando la duración de la parada es superior a 3 segundos, el piloto debe acelerar o pulsar el botón de reanudar. Bueno, yo esto de que me frene la moto, que se me escape un poco la razón y a mi control, no lo digo por KTM ni por... Lo digo que en general creo que esa opción a mí no me termina de gustar. Tú ponte que tenga cualquier caso o pasa algo por delante y el radar detecte algo y te frena de golpe, lo que sea, uuuh, puedes organizar una que no veas. Yo creo que ya con controles de cruceo de ABS y tal creo que es suficiente. A mí este sistema, que al final si te viene, te viene... Bueno, lo dejas desactivado y ya está, pero a mí cosillas que no. En moto, ¿eh? En coche a lo mejor te lo compraría más, pero en moto hay cosillas que quizás me enfrajarán un poco más. O es que soy de la antigua escuela. Ventajas del sistema AMT, que nos dice KTM. Tecnología AMT alternamente innovadora que añade un peso mínimo y no aumenta las dimensiones totales de la parte de ciclo. Sí, porque el hembraje centrífugo ese y la piecita del PE para que la moto se frene en subidas o en bajadas. No me parece que suba casi nada esto. Reducción del estrés. Mayor comodidad para el piloto, está claro. Y lo del estrés, está claro, no tienes que cambiar nada. No secar al motor. Sí, como tampoco... Bueno, es que la moto en automática, que yo sepa, no secar a ninguna. Ni es necesario accionar el embrague. Si no tienes, no se puede accionar el embrague porque no llevas. Disfruta al máximo del pilotaje gracias a los cambios de marcha rápidos y dinámicos. Se lo mola. Y muchas opciones para configurar individualmente sistemas según las preferencias de pilotos. Está bien que sea configurable porque hay gente que quiera correr más, otros menos. No, yo todo automático, a mí que me dejaré en paz. Y a diferentes modos de cambio. Y la posibilidad de elegir entre el cambio de marcha manual o automático. Ready to race. Lo que yo no sé, esta marca de KTM, cómo no ha hecho lo que ha hecho Honda. Una moto que, esta cosa que lo va a meter en todos los modelos, como lo va a meter Honda, como lo va a meter, o por lo menos darlo como opción, como Yamaha y como BMW a largo plazo o a medio plazo. Bueno, BMW a corto plazo, BMW ya en la moto grande y seguramente en las pequeñas, 850, 900, 7C. Seguramente a corto o medio plazo a lo mejor lo pongan. A lo mejor. BMW a lo mejor es más complicado porque BMW el motor no lo fabrica ni yo, lo fabrica terceras personas. Entonces, otra fábrica. Entonces, no sé cuándo haya posibilidad de montar este sistema. Y que a BMW le acabe gustando y que funcione bien. Honda, para mí ha hecho una cosa buena Honda, que es dejar el embrague. Porque esto está bien, ¿vale? Manual y automático. Pero si tú a la montaña, este motor se lo pones a una 790, 890 Ventura R, o a la 1290, 1390, lo que tú quieras. De montaña. El embrague, para hacer según qué maniobras, es necesario. Es necesario. Y se agradece. Y con el embrague centrífugo te has quitado eso. Entonces, yo no sé si quizás ahora mismo de lo que hay de venta ahora mismo, lo que ha salido y lo que va a salir de embragues automáticos, la mejor opción a día de hoy podría ser la de Honda. De esto tengo que hacer un vídeo de todos los cambios automáticos, que unos tienen palanca, otros no tienen ninguna palanca. Otras tienen todas las palancas como Honda, aparte el embrague electrónico. Entonces, están saliendo cosas y un día tengo que analizar para mí cuál sería de las mejores. Pero yo creo que es de la mejor y podría ser la de Honda. Porque tienes un embrague automático que hace todo, embrague automático, electrónico, como lo quieras llamar, que sigue manteniendo tu palanca de cambio y sigue manteniendo tu embrague, que si se fastidia ese mecanismo, creo que la posibilidad de embrague manual la sigues teniendo. Encima la tapa creo que es el mecanismo más barato, porque ese vale 300, el de Yamaha vale 500, este ahora mismo no sé lo que vale, o por lo menos no he conseguido saber el precio. Pero bueno, ya lo encontraré y no tardaré mucho, ya que esto está a punto de salir. Y entonces, bueno, me falta decir el de BMW, que son, creo que eran 2.500, 1.500. El de BMW es una burrada de pasta, que si se te rompe algo, prepara, porque BMW, vehículo premium, pues el cambio premium te va a costar más. Al final uno tiene que saber lo que compra y tal. Esto es así. Bueno, yo ya lo entiendo un poco más. Aquí haciendo el vídeo para mí, bueno, para vosotros y para mí, para todos, ya entiendo que para lo menos lo que veo yo aquí es esta parte nueva. Ahí va. Total, que me han llamado y he perdido el sentido. Total, que estas dos piezas, estas piezas, estas piezas son nuevas y creo que no aportan mucho peso y que está muy bien. Y que está todo muy inventado. Y lo de la EQ, la gestión esta de reducir su targa fuerte y que baje una marcha y subirla fuerte y que suba otra marcha, muy bien. Lo del parking, lo del parking no sé si yo tengo otras motos, pero me parece una solución muy práctica. Y no sé si solo lo tendrá KTM. Pero está muy bien. Que la opción esta de parking me gusta. Ahora falta ver que todo esto no se desmadre mucho en cuanto a que la mecánica sea un poco delicada y el embrague este no acabe dando por saco y no tenga... Pero bueno, esto se verá el día a día y a medida que los clientes vayan comprando esta moto con esta tecnología. Pero vamos, que al principio el motor no debería de estoperarse mucho, dado que al final es un embrague centrífugo, que todo el motor es lo mismo, no ha habido grandes configuraciones. Y el aparatito este de aquí, que es el... Apaga de luz, wow, de la habitación. Que tampoco me supone una cosa que se vaya a romper cada dos por tres. Así que nada, otra tecnología más. Tenemos esta que quita el embrague pero deja la palanca, aunque sea por impulsos y los botones. Tenemos a Yamaha que ha eliminado las palancas y el embrague, que no tiene nada, todo es electrónico. Y Honda, que lo tiene todo, es electrónico y tiene todo lo manual, que para mí es la mejor opción. Y luego tenemos BMW, que ha quitado el embrague y creo que la palanca, ahora estoy tirando de memoria total, creo que la palanca la puedes dejar, pero igual, como funcione, como impulsos. Pero embrague tampoco, no tiene ningún tipo de embrague. Que yo para mí, siendo marcas que hacen tantos vehículos, también para lo marrón, para la montaña, la opción del embrague, nunca tuvo que haber desaparecido como opción de poder utilizarlo. Me explico, ¿no? Que tú quieres llevarlo sin embrague, pues sin embrague. Pero que tú siempre tengas la opción de poder coger el embrague o de picar el embrague, es una opción, no tanto en carretera, que no va a hacer falta, pero sí en montaña. Bueno, y con este vídeo, yo por lo menos he alojado para mí, y creo que para quien lo quiera ver y quiera escuchar esto de fondo, y verlo, pues tenemos algo más claro en cómo funciona el embrague de la KTM, el nuevo que va a sacar. Y ahora, por supuesto, voy a buscar algún vídeo para ponerlo, que no sé si hay mucha cosa. Teníamos este del Ember Rodeo, que salía esto ahí funcionando bien, la verdad que dándolo todo, y voy a ver si hay alguna cosita más por internet para juntarlo con este vídeo. Bueno, el vídeo este que tienen en internet, aquí pone que es automático, automático o manual, y sale el chaval ahí cambiando, o sea, que puede decir, por ejemplo, aquí, pues no cambiar, que va como en línea recta, y en las curvas pues estaba cambiando, eso me gusta. Aparte que KTM, o sea, me encanta siempre sus vídeos, porque siempre es como que van al límite. Es como diciendo, yo nunca lo haré, pero mi moto es capaz de hacerlo, porque esa persona lo hace. Aparte, y es verdad, las motos de KTM todas corren mucho, todas, por lo general, a igual filtrada, no sé por qué, siempre las KTM corren más que las otras japonesas, por lo general. O sea, cuando es una 1000, la de KTM suele correr más, no me digáis por qué. Bueno, sí que me... porque es así, porque la marca es así. La 390, en lo que es categoría de 400 centímetros cúbicos, la que tiene más caballos es la 390, y seguramente sea la que más corre. Pero porque el KTM, el ADN KTM está preparado para la carretera, y luego ves estas cosas y te entra hasta ganas de comprártelas. Tú no eres capaz de hacer esto, pero tú dices, mi moto lo hace, porque ese hombre lo está haciendo. Y aquí igual, pues ves, como está ahí dándole al gatillo, está cambiando. Y ahora, pues, nada, la EV rodeo, que corrió con el cambio automático, que ya salió algunas imágenes y yo ya le vi que no se veía el embrague en alguna imagen. Pero vamos, que ya ves la moto cómo va con el embrague, que al final... Esto es lo que yo, sin embrague también, aprovecha, me imagino, un borde y fuerte, me imagino que va a bajar una marcha, porque sin embrague, que para ayudar un poquito a hacer esto, hay que ser un máquina para que la moto consiga hacer esto. Imagino que esto es agua, al final baja, tú aceleras fuerte, ¿no? Y la misma inercia te tira el culo para atrás y hace esto. Que este hombre, pues, es... Johnny Aubert, que no sé quién es, que es que del mundo de la montaña no controlo. Que seguro que es un máquina o campeón de algo, pero no sé quién es. Desde luego, esto es un cambio automático. ¿Cómo lo ha hecho? O bien porque ha soltado el golpe, ha reducido, y luego ha abierto el golpe, o ha abierto el golpe y te pega la cospa arriba. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una vez tira para arriba, la moto es automática. Y ya no hay embrague, que si se va para atrás, pellizcas un poco y ya no va tan para atrás. Es una cosa... Cuidado. No es fácil levantar rueda con una moto automática, ¿eh? Sin embrague. Por eso hay lo de Yamaha, que tiene el embrague. Aquí no hay problema, porque mientras no quieras levantar rueda, o quieras hacer una maniobra tipo de trial o algún movimiento, pues te va a dar igual tener el embrague. Pero para según qué movimientos o cosas así, pues es complicado, ¿no? Yo, aquí es donde veo la dificultad en el embrague automático. Sin embrague. O sea, embrague automático. En el cambio automático manual. Aquí es donde veo la dificultad. En el Willy. Tú teniendo el embrague, al final levantas, puedes coger, pellizcar, frenar, y tú haces cosas, ¿vale? Bueno, menos los brasileños que van por el juego en otra liga. Pero... Tú con el embrague automático, ya... Yo con la KTM, madre mía. Yo con la Africa Twin, con el cambio de CT, he levantado rueda. Pero no es fácil. Y lo he buscado mucho. Por lo menos a mí no me ha sido fácil. Y es más, hay gente que dice, hostia, yo he querido y no he podido porque la moto no te deja, o no, que tú seas. Yo con la... Pero hay miedo. Porque tienes que tener el pie preparado en el freno para poder bajarla si va para atrás. Y con el embrague es mucho más fácil. Porque tú mueres el embrague y se acabó la fuerza. Centrífuga que hace la moto para atrás. Entonces, que también lo haces con el freno, pero tienes dos opciones. Tienes embrague para cortar el impulso y el freno para bajarla. ¿Sí? Que también cortas el impulso, pero la bajas más rápido. El tema es esta moto. Tiene freno, pero no tiene embrague. Para mí, el cómo se ha hecho esto. Levantando la moto, me imagino, o se ha aprovechado un desnivel o algo, y discutiblemente será un superpiloto. Pero el día, cuando salga a la calle, la gente que quiera hacer esto más o menos controlado, a ver cómo lo gestiona. Porque al no ver el embrague, o en la montaña, ponte que quieres subir, hay una roca gorda, lo que sea. ¿Cómo picas el embrague? ¿Cómo haces algún que maniobras que se suelen hacer en Forroa? Que ya hay hasta motos de trial eléctricas que tienen embrague para hacer un salto de una roca a otra. Porque yo hace poco vi uno, no lo comenté, porque trial tampoco lo conozco mucho. Pero salía una moto eléctrica que aceleraba un montón, soltaba el embrague y se iba de una zona a otra, como hacen con la moto de combustión. Porque al final el embrague, para según qué cosas, hace falta. Y para montaña es bueno tener un embrague. Para poder acoplar o desacoplar el embrague para hacer según qué cosas. Entonces, no sé. Yo esto del embrague, sí que es verdad que para el asfalto no me haría falta que tuviera maneta de embrague, me va a dar igual. Pero sí que para el tema de montaña, y que a ti me está muy ligado al tema de la montaña, de lo marrón, sí que no sé cómo no ha dejado la maneta de embrague también como el acelerador. O como al final los mandos, ¿no? Que sea automática, pero siempre que tengas la opción de coger el embrague, y que en ese momento tú puedas tener la opción de manual, manual a tope de embrague. No sé. Me imagino que esto... Habrá que ver más vídeos cuando salga todo esto y a ver cómo se gestiona y tal. Lo mismo tiene algún... Algo rollo anti-wheelie que tú aceleras. Pero bueno, la montaña anti-wheelie en marcha, pero en parado. Si tú quieres levantarla para hacer algún gesto o algo. No sé. Lo mismo saca algo electrónico, o algún mapa, o puedes hacer algo con la moto, que te hace como un falso embrague. Por ejemplo. No sé. A qué nivel KTM ha desarrollado todo esto. Que cuando llegue a la calle ya lo veremos. Pues nada. Este vídeo tenía ganas de hacerlo, porque llevo días con el rumrum del embrague de KTM, que todo más o menos lo tengo pateado y sé más o menos cómo funcionan todas las marcas, pero me faltaba KTM. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y eso, que nos vemos en el siguiente vídeo.